Hola, hola, ¿cómo están? Soy Sonia Cáceres, hago parte del Club de Creadoras de Karol. Hoy vamos a elaborar dos hermosos collares en cadena de aluminio. Las invito a que se suscriban a nuestro canal y a que me sigan en mis redes sociales como Sonia Cáceres-Accesorios, Sonia Cáceres-Masterclass y conozcan todo sobre mis cursos virtuales. Las invito a continuación a que vean nuestro videotutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queda súper lindo. Lo pueden combinar con sus vestidos de baño, con vestidos de noche. Ahora aprovechar que viene Navidad y Año Nuevo, lucirlo con hermosos vestidos, con blusas. Espero les haya gustado y lo realicen. Nos dejen sus comentarios, nos etiqueten. Y no olviden seguirme en Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios y Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!